En el tema de la salud, me parece muy positivo la extensión de la infraestructura. O sea, que haya policlínicos, consultorios, médicos de la familia y hospitales en una amplia diversidad de zonas cubanas, desde las más intrincadas hasta las más centrales. Eso me parece importante mantenerlo. El problema es la infraestructura de esos lugares ya cuando uno se acerca. Es cierto que en La Habana hay hospitales muy sofisticados donde se entienden los turistas que viajan a la isla, donde muchos extranjeros vienen a curarse enfermedades que en sus países quizás les costaría mucho más dinero o sería más complicado. Y también, por ejemplo, hay hospitales dedicados a lo que puede llamarse la jerarquía militar o el gobierno que probablemente puedan competir con cualquier hospital del mundo. El problema es cuando uno sale de esos círculos de poder y llega a los hospitales que visitamos el común de los cubanos. Ahí empiezan los problemas. Otra luz, yo creo que es la capacidad profesional de los médicos. El problema es que muchos de esos profesionales saben y conocen ya que están totalmente subestimados salarialmente. Se sabe que ese médico no gana más de 60 dólares al mes, que probablemente tiene que pedirle a sus pacientes para que le ayude a comprar unas gomas nuevas para el auto o para comprar unos zapatos a sus hijos. Eso es muy penoso porque humilla al profesional y crea una serie de mecanismos de corrupción, pre-vendas, regalos que terminan por beneficiar a los pacientes que más pueden regalar. Por otro lado, la infraestructura de los hospitales que es penosa porque muchos de estos hospitales son grandes, tienen grandes salas, alguna vez tuvieron un viejo esplendor, quizás con el subsidio soviético, y entonces en medio de eso te encuentras dificultades rudimentarias, como que no hay agua en los baños, los interruptores eléctricos están arrancados, no hay aire acondicionado y cada familia que tiene un pariente ingresado tiene que llevar un ventilador. Entonces en eso también, como en el agua y como en la educación, pues está influyendo quién tiene más dinero. Son públicos y gratuitos, pero si tienes más recursos, probablemente te salvarás más rápido.